¿Cómo se llama usted? Jeffrey. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho años. ¿Y qué anda aquí usted, Jeffrey? ¿Qué anda acá? Pan. ¿Pan José? ¿Anda adivinando el pan José? Sí. ¿Y cómo le ven el negocio? ¿Le va bien? Sí. ¿Y esa bicicleta usted la ha preparado? No, papá. Ah, no, hombre. Bueno, hermano, ¿cómo pueden ver? De aquí el niño. Hoy es 31 de diciembre y ya anda vendiendo aquí pancito. Miren cómo preparan la bicicletita para poder salir a trabajar. ¿Qué le podría decir usted a los niños que lo van a ver? Que hagan caso a los papás y que trabajen. Sí. Dígale, pues. Que obedezcan a los papás y que trabajen, que busquen qué hacer, ¿va? Que obedezcan a los papás y que trabajen. Sí, porque así, pues, tío, ¿cómo lo vieron? Muñecos, panas, locos. ¿Verdad? Sí. ¿Y ya ha vendido bastante hoy? Sí. Está bien. ¿Y cuántos años tiene? Ocho. ¿Ocho y va a la escuela? Sí. Qué bueno, yo le bendiga. Bueno, póngale ganas a la bicicleta, vamos a ver cómo la corre. Miren, hombre, no, hombre, se anda preparado este varón. Ahí va, miren. ¿Qué le veo? Bueno, pues, vaya bien. Bueno, hermano, como pueden ver, así la gente aquí se gana la vida trabajando, ¿verdad? Veniendo pancito en las calles y ya es de chiquito y los niños aprenden a trabajar y que tremendo. Aquí la situación así es y la verdad es que esto, pues, se puede ver vendiendo pan en las casitas. Aquí el pan francés es fácil. Bueno, aquí la gente trabajadora, la gente que de verdad anda en lo que anda, pues se gana la vida con esfuerzo. Y gracias a Dios por esta gente que nos bendiga mucho y nos prospera, ¿verdad? Porque la verdad es que aquí ellos van a una panadería y le dan pan y ellos salen a ganarse, a ganarse la corita. Lo de lo que venda, según lo que venda. Así es la vida, hermano. Así es que aquí estamos nosotros ahorita, pues, trabajando también acá en el templo, aquí preparando también. Este, tuvimos que botar los panos de coca que se terminaba aquí por la razón de que los cocos, pues, verdad, están bien bonitos. Y no queríamos botarlos, pero debido a que las raíces, verdad, no tienen nada problema. Y, pues, este templo, pues, se mete bastante el agua porque la lata quedó bien cortita. Entonces hicimos algún cambio ahí diferente y ya estamos ahí también, este, preparando para hacer la cerita acá. Aquí vamos a hacer una cerita. Ahí botamos los dos cocos ya. Ahí va a ser una cera para que cuando llueva, ¿verdad? Aquí está la cosa del agua. Y aquí tenemos a las hermanos, ¿verdad? Trabajando fuertemente acá. Aquí tenemos, ¿verdad? Aquí también se le va a hacer una cera aquí para allá. Ese tubo se va a tapar, se va a encerrar para que quede tapadito, ¿verdad? Así es que así es la vida aquí, hermano. Aquí se está trabajando fuertemente. Hoy tenemos el 31 de diciembre. Y, pues, aquí, ya, se va a hacer también una pequeña cerita para que el agua no es un poce acá. Así es que, pues, aquí estamos trabajando y, pues, anoche estuvimos en una campaña y hoy seguimos también. Así es que, ¿verdad? Aquí está bien bonito el jardíncito de la casa 7 que tenemos hermanos ya en el desayuno. Y los hermanos ya están molidos en la tierra blanca. Estoy trabajando. Ahí va. Estaba quedando bien bonito el templo. Así es que estamos trabajando un poco fuerte.